A esta hora continuamos en la Plaza Altamira, al este de Caracas, donde cientos de manifestantes afectos a la oposición se congregan en esta popular plaza del este de Caracas. Vamos a intentar conversar con María Corina Machado un mensaje para esta oposición que se mantiene desplegada en Venezuela. Bien, lo que estamos viendo en Venezuela es el movimiento cívico más genuino, más profundo, más amplio de nuestra historia. Hoy estamos viendo una sociedad que ha entendido, que hemos entendido, que frente a un régimen no solamente totalitario, sino criminal, que tiene vínculos con todas las mafias internacionales y que están dispuestos a todo para preservar el poder, solo la presión firme, decidida, pacífica y serena, y no por eso débil, de toda la sociedad es lo que hace retroceder. Lo que ha hecho que los ojos del mundo se coloquen sobre nuestro país y que la presión comience a producir, que las bases del régimen van cediendo, porque están cediendo. Así que en este momento es un mensaje en el cual a los jóvenes, a las mujeres, a los músicos y artistas que han salido en estos días a mantenernos firmes en la calle, porque la presión está creciendo cada día que pasa. Falta poco, ahora hay que permanecer firmes en la calle y dejarle muy claro al mundo que es en serio lo que estamos haciendo los venezolanos. Y que desde luego el país no puede esperar más para una transición, ya que cada día que pasa no solamente el dolor es mayor, sino la reconstrucción será mucho más compleja. ¿El diálogo, la constituyente convocada, esa reunión convocada para hoy? No es una constituyente, es una paraconstituyente. Como hay un paraestado y como son paramilitares lo que el régimen ha utilizado. Es la destrucción definitiva de la constitución. Por eso no hay otra opción que la que ha usado la sociedad entera de decirle a Maduro, no Maduro, aquí no vamos a cambiar ninguna constitución, lo que vamos a cambiar es a Maduro y al régimen, y lo vamos a hacer de una vez por todas. Así que el mundo entienda lo que está ocurriendo en estas horas en Venezuela, la urgencia del cambio político y la fortaleza y la determinación a luchar que hay en toda la ciudadanía, con nuestros jóvenes adelante, con las mujeres al frente, no vamos a retroceder. Muchas gracias María Corina, muy amable. Palabras de la dirigente opositora María Corina Machado, quien insiste a los seguidores de la oposición permanecer en las calles del país exigiendo por sus derechos constitucionales. Gracias. Gracias. Gracias.